La cetrería es un arte que consiste en adiestrar aves rapaces a través de reflejos condicionados para cazar especies salvajes que habitan en su medio natural. Entre el hombre y el animal se crea un estrecho vínculo basado en la fidelidad y se produce una simbiosis en la que ambas especies obtienen beneficios. Esta modalidad de caza es una de las más antiguas que haya practicado el hombre. Su origen se remonta a los pueblos esteparios de Asia Central, que usaban la cetrería como un eficaz modo de subsistencia hace más de 3.500 años. En Europa, los primeros escritos sobre este noble arte aparecen de la mano del escritor y astrólogo siciliano Julius Firmicus en el año 330 d.C., aunque su época dorada la tuvo en la Edad Media. Fue entonces cuando la nobleza adoptó a la cetrería como un símbolo de prestigio y poder. En la actualidad, la cetrería, a pesar de continuar conservando su carácter tradicional, es empleada no sólo como una modalidad de caza selectiva, sino como modo de vida para muchos cetreros que han usado sus conocimientos para mejorar el equilibrio medioambiental y aplicarla en numerosas funciones sociales, que explicaremos a lo largo de este documental. Acompañaremos a Manuel Diego Pareja Obregón de los Reyes, un hombre con una pasión por la cetrería fuera de lo normal que le ha llevado, desde muy temprana edad, a dedicar su tiempo y esfuerzo a este milenario arte. Alconero de mérito del Real Gremio de Alconeros del que es patrono Su Majestad el Rey de España, delegado nacional de cetrería de la Real Federación Española de Caza o vicepresidente de la Asociación de Cetreros del Sur. Son, tan sólo, algunos de los cargos que ocupa en la actualidad. En 1989, junto con Miguel López y el doctor Luis Carlos Alonso, importan de los Estados Unidos las primeras águilas de Harris, reproduciéndolas en cautividad por primera vez en España y poniéndolas de moda como ave de bajo vuelo en el colectivo de cetreros españoles. En 1991, introduce y desarrolla la normativa en España de Skytrial, actualmente considerada como la prueba de cetrería más prestigiosa de todo el territorio nacional. Otra de sus pasiones es la escritura. Manuel Diego tiene en su haber cientos de artículos publicados en diferentes revistas del sector y cuatro libros editados relacionados con el mundo de la cetrería. Azor, Dios lo hizo eterno, se remonta al año 1985. Y el último, La leyenda del águila, de Harris, al 2003. En definitiva, toda una vida de dedicación y amor a la cetrería de este cazador de sueños. Mi nombre es Manuel Diego Pareja Obregón, de Los Reyes, y soy cetrero. La cetrería es una pasión. Yo diría que es una necesidad. No concibo mi vida sin un halcón sobre mi guante. Yo creo que el cetrero no se hace, sino que nace. Todos los amigos que tengo, todas las personas que practican este deporte, al igual que yo, han sido cetreros prácticamente desde que eran niños. Primero sintieron una atracción especial hacia las aves en general. Y luego nos dimos cuenta, particularmente yo, me di cuenta de que había unas aves superiores a otras. Y la primera vez que vi un halcón, pues, quedé prendado, quedé hechizado la mirada del halcón, su silueta, sus formas. Yo diría que cuando salgo a volar a mi halcón, a diario en el campo, sé que represento a ese cazador con 2.000 años, 3.000 años de bagaje cultural a sus espaldas, y que estoy manteniendo vivo esa cultura que, de alguna manera, es a nivel mundial y que, a Dios gracias, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo diría que la cetrería se mantiene viva a las 24 horas del día, por la sencilla razón de que, en este momento, en cualquier lugar del mundo, hay un halconero volando su pájaro. Cuando en España se empieza a anochecer, otro amigo, otro compañero, otra persona con mis mismas pasiones y aficiones, en otro lugar del mundo donde está amaneciendo, ponen vuelo a su halcón. De manera que yo creo que siempre hay un halcón de un cetrero en el cielo. Es una manera de expresar el carácter universal que encierra o que tiene la cetrería. El 16 de noviembre del 2010 se hizo público el reconocimiento de este noble arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se considera un método de caza universal con connotaciones culturales únicas en cada país del mundo. Este hecho ha marcado un hito en la historia, ya que es la primera vez que 12 países se ponen de acuerdo para respaldar dicha propuesta. Todo un logro que fue apoyado por organismos oficiales y privados y coordinados en España por el doctor Javier Ceballos. Manuel Diego, en su cargo como delegado nacional de cetrería, no cesa en el empeño de promover difundir este arte en conferencias y actos que le han llevado a recorrer prácticamente toda nuestra geografía. Para hacer llegar la cetrería a todos los públicos, Manuel Diego realiza exhibiciones por todo el territorio nacional. ¿Qué pasa Miguel? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? Unos animales preciosos. Ahí traigo un grupo de halcones, un águila, un búho. Vamos a intentar hacer una pequeña exhibición para los chavales. A ver si logramos que de aquí surja algún cetrero. Con los chiquillos, con lo que les encanta, seguro que sí. Es un arte cinegético que se pierde por su antigüedad en los confines del tiempo. Hay vestigios 2.000 años antes de Cristo. Hay algunos grabados en roca, en Persia, en Siria, que se ven señores cazando con halcones 2.500, casi 3.000 años antes de Jesucristo. ¡Pipi! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Veamos otra de las aplicaciones que nos ofrece la cetrería. Los halcones realizan una labor de bienestar social. Se utilizan en los aeropuertos, pero también se utilizan en los vertederos de toda España. ¿Por qué? Los vertederos son un foco de infección tremendo. Y vienen a comer a ellos gaviotas, cigüeñas, milanos. Y presumiblemente se puede producir una pandemia. Las gaviotas van a las playas donde los niños se bañan, las personas conviven en los chiringuitos, y ese tipo de bacterias las llevan hasta las playas. Entonces estamos en un vertedero. Vamos a volar una serie de halcones que vuelan aquí las 24 horas del día para intentar que esas gaviotas, esas cigüeñas, y esas aves que vienen aquí a comer, pues no lo hagan. Y de alguna manera no dependan de un vertedero para subsistir en la naturaleza. Lo que luego a la larga es un auténtico problema. Estoy aquí con mi amigo, compañero Rubén Carrasco. Él tiene preparado un equipo de pájaros. Y vamos a volar, pues, no para matar, sino para que por el miedo, las gaviotas, los espurgahuelles, los milanos negros, se vayan de la zona y busquen su alimentación por otra parte. Esta es una actividad que, pese a su evidente beneficio para la salud, aún no se practica en algunas comunidades autónomas. Aquí, básicamente, lo que estamos utilizando son pájaros híbridos, halcones híbridos de diferentes linajes, ¿no? Básicamente, casi todo cruzado con sacre. O bien peregrino sacre o jerifalte sacre. El meterle ese tipo de sangre de sacre es porque hace halcones más resistentes, básicamente, a la temperatura, a las altas temperaturas y a multitud de enfermedades. Entonces, son halcones más rústicos y, bueno, pues, nos permite que tengan menos enfermedades y menos cuidados, ¿no? Luego, a su vez, también son pájaros bastante agresivos con la gaviota y las presionan muy bien. Entonces, con eso conseguimos mantener equipos de pájaros que presionen mucho a las aves para expulsarlas de la zona. Durante muchos años nos han tratado como delincuentes. Era absurdo que en los libros, o en la mayoría de los folletos y panfletos que se editaban por las asociaciones ecologistas, nos pusiesen al mismo nivel que los venenos, las electrocuciones, en fin, todo lo que de verdad hacía desaparecer poblaciones, pues, allí estaban los cetreros como partícipes de la misma, ¿no? Y deciros que el impacto que un cetrero puede realizar en la naturaleza es completamente nulo. De hecho, en los Estados Unidos se permite desnidar y trampear cualquier especie. Y, de hecho, el peregrino, que ha sido el único país del mundo donde prácticamente desapareció, bueno, pues, lo han reintroducido en la naturaleza y hoy por hoy existe una población sana y abundante. En todo el mundo se han contabilizado 22 subespecies de halcón peregrino. Pero el peregrino, para que me entiendan los que me están escuchando, es como la raza humana. Lo hay en todo el mundo. Cualquier isla del Pacífico tiene su peregrino. Lo hay desde Japón hasta Estados Unidos, hasta la Patagonia, África entera. Es un ave que, al igual que la raza humana, hay 22 subespecies. Mientras más al norte nos vamos, pues, el halcón más grande es y más claro. Mientras más al sur, más pequeño y más oscuro. Nosotros, aquí en España, tenemos el falco peregrino Broquei, el bajarí. Es un halcón, una franja mediterránea, Italia, Sicilia, España, sur de Francia. Y este halcón nunca, nunca, esta subespecie nunca ha estado en peligro de extinción. Nosotros reclamábamos, los cetreros, y yo particularmente reclamábamos un censo a las administraciones, censo que, por otra parte, desvelaría si realmente se encontraba en sus poblaciones en franco peligro de extinción o en una situación crítica. Pero, claro, es muy fácil decir, los halcones en España están declinando y la culpa es de los cetreros. Finalmente, hace tres años, 400 personas involucradas en este proyecto de las distintas administraciones, asociaciones ecologistas, han realizado un censo donde se sabe ahora, con certeza, que la población española reúne a unas 2.700 parejas de halcones peregrinos con parejas reproductoras. Hay provincias, como la de Murcia, por ejemplo, con 160 y 170 parejas reproductoras. Baleares creo que se lleva a La Palma con casi 180 o 190 parejas reproductoras. Eso sin contar lo que es la población flotante y los individuos que están sin aparear o son viudos o son viudas. Para la extensión de España es una auténtica barbaridad de peregrinos las que tenemos. Cosa que, por otra parte, los cetreros, que somos los más interesados en que el peregrino no se acabe nunca, pues nos llenó de alegría. Pero eso, de alguna manera, da a entender que todas esas acusaciones que nos han estado llevando a gala estos señores eran falsas. Y yo diría, porque es de puro sentido común, que las especies emblemáticas de la cetrería, que son el halcón peregrino, el azor y el gavilán, no solamente no están en peligro de extinción, sino que se han incrementado sus poblaciones de una forma increíble. Sin embargo, las poblaciones de aquellas especies que nunca, que nunca un cetrero ha manejado, como es el quebrantahueso, el buitre negro o el águila imperial, no solamente han estado en peligro de extinción, sino que lo siguen estando. Yo diría que eso, de alguna manera, da que pensar, ¿no? Por otra parte, en la mayoría de los proyectos de recuperación de rapaces en peligro de extinción, las técnicas que se utilizan son las técnicas inventadas o creadas por los cetreros. Y, curiosamente, solamente, hasta el momento, funcionan aquellos proyectos estatales de recuperación de aves de presa que son dirigidos por cetreros. vamos a pasar a las mudas cerradas que hay una, hay varias parejas de halcones ahora mismo incubando huevos y os voy a enseñar una pareja de híbridos de sacre, polger y falte echados en el nido. En su centro de cría Altos de Mogalla, Manuel Diego cría en cautividad unas doce especies desde hace más de veinte años. Esta pareja está en pleno proceso de incubación. A lo largo del documental veremos el resultado de tanto esfuerzo y dedicación. Asistimos a un momento extraordinario. Es recogido por primera vez en España por un equipo de televisión. Hablamos de la cópula en cautividad de dos ejemplares de aguiluchos de espalda roja también llamado búteo poliosoma. La cría en cautividad es fascinante y ha sido uno de los grandes saltos o adelantos que han logrado los cerreros en estas últimas dos décadas. Yo concretamente en 1987 volé a los Estados Unidos estuve en el estado de California la Universidad de Santa Cruz en uno de los centros más emblemáticos en aquellos momentos que existían en el mundo sobre cría en cautividad de halcones hubo cosas que me fascinaron extracción de semen inseminación extracción de oviductos la elaboración de los diagramas de incubación de un huevo la pérdida y ganancia de peso en los huevos de halcones peregrinos todo ello para mí era un mundo desconocido y que a la vuelta a España me abrió un universo infinito sobre el tema que me apasionaba en ese momento que era reproducir mis propios halcones allí conocí a halconeros de renombre como fueron Tom K Jim Aranson Steve Battisti en fin todos los grandes halconeros de ese momento en el continente americano a mi vuelta a España monté mi primer centro de cría un centro pequeñito y comencé a reproducir mis propias aves de cetrería he llegado a reproducir dos especies distintas entre ellas varias especies autóctonas el azor el gavilán el halcón peregrino el búho real el cernícalo común y luego distintas especies halóctonas como el harry el ratonero de cola roja el búho nival los cernícalos yanquis en fin y la realización de algunos híbridos que por otra parte también es un tema fascinante bueno nos encontramos en el cortijo de San José en Cañada Rosal en la finca de mis buenos amigos Miguel Díaz y Lola Gajete y vamos a intentar inseminar una hembra de peregrinos tenemos aquí a Miquel Ángel Loza con un torsuelo de jerifalte blanco para conseguir algunos híbridos existen dos métodos de conseguir el semen de un torsuelo esta es la denominada extracción forzada tanto la extracción de semen como la propia inseminación es una labor que debe ser realizada por manos expertas es importante comprobar que el esperma ha extraído esté exento de heces y contenga un número representativo de espermatozoides bueno esta es una hembra de broque acaba de poner su primer huevo es propiedad la prima de Miguel Díaz es pura es una broque pura y lo que vamos a hacer inmediatamente es inseminarla hemos hecho una pequeña extracción a un jerifalte y vamos a intentar conseguir algún híbrido claro tiene algo mío una vez inmovilizada la prima de broque Miguel Ángel abre el obiducto con unas pinzas de precisión e introduce el semen del torsuelo de jerifalte blanco con una jeringuilla esterilizada yo lo que utilizo el extensor es para limpiar el capilar ah vale pero de todas formas esto es muy el otro tipo de extracción es la voluntaria Paulino Vázquez se introduce en la halconera y motiva al torsuelo con su reclamo para conseguir su esperma del mismo modo actúa con este otro de vuelta a su centro de cría Manuel Diego continúa con su estricto seguimiento a este huevo de jerifalte sacre vamos a ver la pérdida la pérdida de peso que ha sufrido en el día de hoy lo pesamos a diario lo ideal es que vaya perdiendo para el peso que tiene el huevo que son unos 40 gramos 41 0,20 décimas por día vamos a sacarlo de la incubadora y vamos a comprobar la pérdida de peso este huevo ha tenido problemas de peso durante su periodo de incubación queremos comprobar su estado esto es una balanza de precisión te da dos decimales 40,89 es un huevo que ha tenido problemas desde el principio ha perdido muy poquito peso durante los 31 días de duración del periodo de incubación y aunque hemos ido perforando la cámara de aire para que la pérdida de peso sea mayor al final casi casi lo hemos logrado ajustar acaba de realizar el PIN vamos a esperar 60 horas desde este momento y si vemos que a las 60 horas no ha nacido vamos a intentar abrirlo y sacarlo intentaremos abrirlo que ya en su momento lo firmaremos para que para que todo el mundo vea como se saca un embrión dentro del huevo han transcurrido 33 días tras más de 60 horas de espera nacen los pollos de jerifalte sacre a partir de este momento comienza la minuciosa labor de alimentarlos en periodos de tiempo no mayores de 4 horas mira este es un pollo lo estuvimos viendo en el huevo es un pollo de jerifalte sacre acaba de nacer tiene un día le hemos dado unas primeras picaditas para que se le se le active el tramo todo lo que es el aparato digestivo y ahora lo vamos a dejar descansar durante 2-3 horas y luego le daremos una comida un poquito más fuerte mientras tanto en las halconeras del centro de cría el huevo de híbrido de jerifalte por sacre también ha exclosionado el torzuelo trae la comida a la prima quien se encargará de ir desgarrando en pequeños trozos la carne de la paloma para ayudar a digerir a su pollo una de sus primeras comidas es sin duda uno de los momentos más emocionantes de la cría de estas aves en cautividad bueno esta parejita de halcones que tenemos aquí son cernícalos comunes es un halcon pequeñito muy corriente muy común se suelen ver en las carreteras la peculiaridad que tienen es que se ciernen se quedan parados como si fuese un helicóptero y de ahí su nombre porque se cierne cernícalo lo llevamos reproduciendo desde hace 6 años es un ave es un pájaro de cetrería que se utiliza para iniciarse en la cetrería es como un paso previo al manejo de grandes halcones bueno estos son cernícalos americanos es un halconcito muy pequeño casi la mitad de un cernícalo burgar y como su propio nombre indica son de la zona de Estados Unidos México es un pájaro que es muy rápido en España la primera persona que comenzó con ellos a reproducirlos y a volar fue Eduardo Rasola y son capaces de cazar un amplio abanico de pequeños pájaros e incluso codornices es una ave que hoy por hoy la gente joven lo están manejando con facilidad y yo creo que que posiblemente en un futuro próximo va a ser un pájaro que se va a manejar por un amplio por un amplio abanico de aficionados aquí en España bueno estos son búhos reales es el ave de presa nocturna más grande que tenemos en Europa nosotros ya vamos reproduciéndolo ya 10 años es un pájaro que no se maneja en cetrería bueno no se maneja porque la legislación lo prohíbe pero es una ave que lógicamente se puede volar y es un ave muy poderosa puede cazar pues desde una liebre un gato semisalvaje un erizo cualquier cosa que se mueve un cuervo un pato una perdiz un conejo cualquier cosa que se mueve el búho lo caza tiene esa capacidad bueno pues además del búho real los cernícalos comunes y los cernícalos americanos reproducimos milanos de cabeza blanca reproducimos milanos negros águilas calzadas estamos intentando reproducir las águilas moras tenemos tres especímenes adultos estamos también intentando reproducir las águilas reales y luego reproducimos halcones jerifaltes halcones peregrinos e híbridos de jerifaltes por peregrinos y la especie más rara que estamos sacando ahora mismo son los búteos del Perú los búteos poliosomas que ya llevan dos años reproduciendo bueno una ave a la que yo le tengo un cariño tremendo especial son a las águilas de Harry en el año 87 88 junto con Miguel López y el doctor Luis Carlos Alonso los introducimos en España fuimos las primeras personas que trajimos Harry aquí a España y fuimos las primeras personas que los reproducimos en cautividad esta pájara que tengo aquí a mi izquierda ha sido uno de mis mejores pájaros con diferencia se llama pica piedra tiene 17 años y fue de los primeros Harry que nacieron en España si no el primero tiene un palmaré fantástico en competiciones o ha tenido un palmaré fantástico en competiciones y es de los pocos pájaros en citrería que pueden presumir de haber matado cerca de 3.000 presas tuve la mala suerte el año pasado pasando con unos amigos un chispazo en un poste y se le tuvo que amputar una pata y ahora en estos momentos le tengo yo que picar la comida para que pueda comer lógicamente con una sola garra no es capaz de sujetar lo que come y consecuencia de ello le está creciendo muchísimo el pico ella siempre ha tenido un pico perfecto y entonces estoy intentando aquí en esta muda a ver si soy capaz de que se reproduzca con la ilusión o la idea de volar en un futuro a un hijo o una hija de pica piebra la cetrería aparte de caza es un vínculo de hermandad entre todos los que practicamos este deporte donde quiera que tú vayas o donde quiera que vas hay un cetrero y si hay un cetrero hay un amigo normalmente da igual a donde vayas si vas a Marruecos si vas a Francia si vas a Estados Unidos o si vas a cualquier país árabe allí hay cetrero y es curioso que siempre te reciben con los brazos abiertos viceversa cuando ellos vienen aquí a Andalucía cualquier cetrero que ha pasado por aquí por mi casa pues sabe que tiene las puertas abiertas y os puedo decir que nunca hasta la fecha y conozco acerca de mil y pico de cetrero me ha salido nadie raro porque en un 70 un 80% esa persona parece mentira pero al sentir esa afición que es común en una cantidad enorme hay una cantidad enorme de posibilidades que sea una persona buena y que sea una persona noble Durov este cetrero alemán visita a Manuel Diego con frecuencia para intercambiar impresiones y volar a sus pájaros bueno la cetrería yo siempre he dicho que es un vínculo de hermandad entre los que practicamos este deporte es un vínculo de hermandad entre todos los cetreros del mundo yo he tenido la suerte de viajar por medio mundo y donde quiera que he ido donde quiera que he estado he tenido un amigo y lógicamente yo me comporto de la misma forma cuando algún cetrero pasa por Andalucía y me llama pues le abro las puertas de mi casa Duro ha estado aquí en Andalucía le gusta muchísimo el sur de España y le ha gustado tanto realmente que está buscando una finquita para quedarse definitivamente por esta zona Almonte Villablanca San Silvestre Cartaya Alepe vamos a volar una águila escudada a mí me gusta experimentar con nuevas especies y este águila el año pasado logré matarle dos liebres entonces vamos a hacer una cosa la vamos a volar aquí y en plan entrenamiento es una águila grande de casi dos kilos de peso dos kilos cien dos kilos ochenta y aquí en una cortita que tenemos aquí en los pinos la vamos a volar en plan de adiestramiento de entrenamiento bueno en la edad media y hasta hace muy pocas décadas los pájaros simplemente cuando se iban a volar el cetrero tocaba sabía por la forma que tenían los músculos de la pechuga en qué grado de hambre se encontraban ahora nos ayudamos de pesos electrónicos de balanzas electrónicas y lo que vamos a hacer es pesar al águila para saber cuál es su estado actual de hambre y luego procederemos a volarla es una operación que hacemos a diario como habéis visto el águila se coloca solo bueno ahora mismo está en un peso de dos kilos ciento cincuenta gramos que es un peso ideal para volar vamos a ver cómo se porta mira chicas muy bien muy bien bueno esto es una águila escudada es originaria del continente americano concretamente esta es argentina la subespecie de argentina y bueno yo espero estoy ahora mismo adiestrándola y poniéndola a punto para intentar cazar algunas liebres yo pienso que puede ser un pájaro que va a dar mucho juego en la caza de la liebre en Alemania hay una tradición tremenda a las águilas especialmente a las reales yo creo que es uno de los países con más tradición en esta modalidad que consiste en cazar corzos o zorros con águilas reales quitando Mongolia y algunos países del extranjero que ya está aquí todo es faltaban ud acabas de perdón su vamos y Gracias. Y posiblemente esto que estoy expresando ahora mismo lo sientan prácticamente todos los arconeros que hay en España. La mayoría de los cetreros de mi época nos hemos iniciado todos con el libro de Félix Rodríguez de la Fuente, que por otra parte se puede decir que es el padre de la cetrería moderna. Él junto con José Antonio Barberde, con el doctor Vitalaza y con toda una serie de personas que había en el Levante Español, entre ellas Don Manuel Navarro, rescataron este arte del olvido. Aparte de volar arcones y de volar azores, tengo una inquietud que de alguna forma me impulsa a escribir. Entonces yo comencé escribiendo un librito que era una especie de diario de los azores que volaba y le puse por título Azor, Dios lo hizo eterno. Y José Antonio Barberde, que desde mi punto de vista ha sido el último gran sabio del siglo XX, ha muerto recientemente, creó el Parque Nacional de Doñana por decirte algo solamente, un auténtico genio, me dijo un día préstamelo Diego y él lo leyó y me dijo Diego esto hay que, Manuel Diego esto hay que editarlo, yo te voy a hacer un prólogo. Y aquello a mí, de alguna manera, me quitó un poco la vergüenza de que lo que yo había escrito de una manera, digamos, particular, personal, lo pudiera leer todo el mundo. Pero por otra parte, me gustó la idea y lo edité, lo edité, lo editamos. Y curiosamente, pues en menos de dos años se había agotado y se convirtió en un libro buscado por los aficionados. Después de 24 años, Fernando Fea, un gran amigo mío, un cetrero fantástico, me dijo Diego, mira, ¿por qué no me dejas que te reedite el libro de la Sor? Y yo le dije, yo encantado. Entonces, me ha hecho una edición, una segunda edición, que cuenta con un capítulo nuevo que lo titulo 22 años después y además de editarmelo, me sorprendió porque había hecho una pequeña edición en inglés y a mí la verdad que me fascinó la idea y me fascinó la sorpresa. Luego, a mediados de los años 90, a finales de los 90, escribí un libro, un libro muy ambicioso, monográfico sobre el Gavilán. Pero luego metí un capítulo sobre el Gavilán negro, metí un capítulo sobre los búteos americanos. Yo había empezado ya a manejar los Gavilanes de Cúper y decidí también escribir un libro sobre el Cúper. En fin, que fue un libro ambicioso. Desde mi punto de vista, es mi mejor libro. Pero se agotó. Es un libro ahora que no se encuentra en ningún sitio. Y mi tercera obra editorial ha versado sobre el águila de Harry. Este libro, que también está ahora mismo agotado en el mercado, me lo prologó Juan de Libes. Me hizo un prólogo magnífico, porque yo le estoy también muy agradecido. Y bueno, ahora estamos pensando en realizar una segunda edición. Y estoy terminando un librito sobre cría en cautividad y un libro con el que me estoy divirtiendo mucho escribiéndolo, que lo titulo 100 historias y anécdotas de cetrería. Donde comienzo hablando de una historia de cetrería, la que sea, y luego al final termino cerrando el capítulo con una anécdota graciosa. Esta finquita donde vivimos es como una isla dentro de lo que es la zona de riego. Y cría multitud de especies, entre ellas el cárabo común. Ese arconoque que se acaba de caer, un arconoque que está enfermo, lo acaba de tomar el pitorrea, el pájaro carpintero, y acaba de abrir hace 10, 12 días un nido. Y está justo a unos 7 u 8 pasos de donde está criando el cárabo. Una de las fases del adiestramiento es la introducción al señuelo. Una vez que se le hacen tiras a la larga al señuelo, se le dan pasadas, que es lo que los británicos, los ingleses, llaman, utilizan la terminología anglosajona, y un sacre, como es este que acabamos de volar, pues cuando está fuerte, te cansa el brazo, puede dar 100 estupes al señuelo. El adiestramiento es una tarea vital para el cetrero, que consiste en tres fases. Amansamiento, llamada al guante e introducción a la caza. Pero, para que un pájaro se convierta en maestro de caza, ha de transcurrir al menos un año. Será entonces cuando el pájaro alcance la madurez necesaria para hacerse con sus presas. Conforme van pasando los años, yo particularmente me he tenido que ir amoldando a diferentes especies. A mí me gustan todas las especies. Hay cetreros que son de bajo vuelo, hay cetreros que son de altanería, hay menor cantidad que mezclan las dos modalidades. Y yo puedo decir que me gustan los gavilanes, me gustan los esmerejones, me gustan los peregrinos, me gustan los aplomados, los azores, las grandes águilas. Y de alguna manera me gusta probarlos a todo, experimentar, saber lo que le puede sacar a cada especie. Y cada época del año tiene su pájaro, digamos. Yo cuando escucho codornices cantar en el campo, pues enseguida pienso en un aplomado, o pienso en un gavilán, o pienso en un esmerejón. Pero cuando veo volar un pato real y veo un sitio que hay muchas charcas pequeñas y que hay arroyos y demás, enseguida pienso en un buen halcón para los patos. Vamos a volar un híbrido negro, es un híbrido de jerifalte peregrino, es un pájaro que vuela por la altanería y vamos a intentar en la charquita que hay aquí abajo capturar un pato por la altanería. Bueno, esto es un emisor que se lo vamos a colocar al halcón y cuyo cometido es, lógicamente, en el presunto caso de que el pájaro se extravíe o se pierda en un picado, pues poder localizarlo. Este arroyo tiene dos o tres colleras de patos, de patos reales. Vamos a intentar con el halcón, en un vuelo de altanería, a ver si tenemos suerte y nos sale una collarita y nos quedamos con uno. Es un ratero mallorquín, es una raza típica de las baleares y yo lo tengo para los conejos, pero va también muy bien, va muy bien también con las acuáticas, aquí en los arroyos que tienen poquita agua va muy bien. ¡Voy con él, voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy! Bueno, hemos hecho un lance por la altanería precioso, hemos tenido la suerte de que se nos levanten una collera de patos reales, ha picado a la hembra, que siempre es un poquito más enderlita que el macho y aunque ha sido un lance largo, pero hemos visto perfectamente como ha entrado a cuchillaje y la ha echado a tierra. En fin, yo creo que ha estado bastante bien. Es un pollo, es un pollo del año y bueno, aunque solamente ha matado un pato hasta la fecha, pero yo pienso que para el año que viene va a ser un buen halcón altanero a los patos. Hombre, deciros que el pato real es de los vuelos por la altanería de los más hermosos que existen por el tamaño de la presa y por la potencia de vuelo del propio pato. Estamos en la finca El Molino de San José, en un olivar, un olivar nuevo y hay muchísima cueva de conejos. Vamos a dar una vuelta y es posible que en alguno de los pies de olivo haya algún conejillo encamado, a ver si tenemos suerte y el águila coge alguno. Bueno, al final hemos tenido suerte y hemos capturado un conejo. No es el estereotipo de aves que se utiliza habitualmente en bajo vuelo, el águila mora, mucho más fácil cazar conejos o liebres con un harry o con un azot, pero a mí me gusta probar con nuevos pájaros, con nuevas aves y en este caso el águila mora pienso yo que puede ser un pájaro que en un futuro próximo debe tener mucho éxito en lo que se refiere al bajo vuelo y particularmente en la caza de la nieve. Bueno, estamos aquí en un coto intensivo, vamos a intentar levantarle un conejo a la libra mora, a ver si tenemos suerte, nos han dicho que hay algunos que están encamados aquí en la zona, vamos a intentar sacarle uno fácil, que es un pájaro que está hecho a la liebre y a ver si tenemos suerte y se hace con él. ¡Adiós! Está claro que los conejos son más ágiles que ella, pero los coge, ¿no? Hemos visto un conejo encabado en medio del llano, en la hierba, y ha hecho una carrera preciosa, así aquí está el filo de los almendros, y aquí en la entrada de un pinillo, que le ha hecho el recorte, pues lo ha cogido. Bueno, en este caso concreto, yo le voy a dar la cabeza, las orejas, las cesadas. La cabeza siempre es del cazador, siempre es del que mata, y yo suelo seguir esa regla, y mañana, si Dios quiere, pues se encontrará en perfecto estado de vuelo. Hay quien le gusta de hacer una tercia, de que coma todo lo que quiera en la presa, cuando son pájaros que se están iniciando, al día siguiente se dejan ayunas, y al día siguiente se sale de nuevo de cacería. Pero yo en concreto, con este águila, que ya tiene ocho años, lo que hago es una especie de cortesía. Le doy la cabeza, las cesadas, las carrilleras, las orejas, y mañana, seguramente, se encontrará en perfecto estado de peso y volará de maravilla. Bueno, pues aquí estamos con un arconcito aplomado, es un torzuelito, un machito, vuela en 220, 230 gramos. Nos hemos estado ejercitando durante dos semanas, con vuelos al guante, persecuciones a escape, y vamos a intentar cazar una codorniz. Ve que le está dando, ve que le está dando. Ve que le está dando. Ahora, ahora, huir. Corre. 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 Bueno, muchas personas piensan, yo me doy cuenta cuando hablo con ellos, de que yo soy un enamorado de las competiciones, bueno, realmente a mí lo que me gusta es la caza, o sea, yo si pudiera me llevaría todo el año cazando, decía don Fádrique de Zúñiga que un azorero que se precie no debe deparar su pájaro hasta el primer viernes de mayo, lógicamente ahora es impensable, tal como está el campo y tal como están las leyes, lógicamente es impensable. Yo me llevé 10 años de mi vida volando azores, luego de los azores salté a los harry, me he llevado 17 años con una hembra de harry reproducida por mi pica piedra, una pájara extraordinaria y ahora he vuelto, después de un accidente de pica piedra he vuelto al azor, estoy volando un torsuelo de azor finlandés, lo adquirió un amigo mío, Domingo Magro y me lo dejó aquí en casa y yo lo he aditrado y estoy cazando perdices con él y estoy disfrutando, estoy leyendo a los clásicos, pues leo a don Fádrique de Zúñiga, leo a don Juan Valle, leo al príncipe don Juan Manuel y comparo esas escenas de cazas que ellos realizaban en el 1400, en el 1500, a las que yo realizo o estoy realizando ahora. Estamos en el Sida Almeida, una finca fantástica aquí en el sur del Portugal, es una finca propiedad de mi amigo Javier Gonzalo, de Roberto Mergarejo y de los hermanos Charlo, que nos la han cedido para intentar con este torsuelo de azor finlandés capturar una perdiz. La finca para la modalidad que nos ocupa, que es bajo vuelo, es extraordinaria, ¿por qué? Pues porque son vaguadas entre sierras, con muy pocas heridas, con muchísima densidad de perdiz roja, lo que nos permite es realizar vuelos muy largos, bastante largos, y heridas que son desocupables, es decir, cuando el azor encierra la perdiz y nosotros llegamos, pues en la mayoría de los casos tenemos la posibilidad de sacar por segunda vez a perdiz y de que el azor la cobre. Yo creo que es una finca ideal para esta modalidad que estamos hoy aquí, que es el bajo vuelo a perdiz roja con un torsuelo de azor. Y realmente es muy complicado hacer un azor a perdiz, los vuelos son muy largos. Yo diría que si no existiesen los emisores, que ha sido un salto cualitativo y cuantitativo dentro del mundo de la cetrería, hacía ya muchos meses que yo hubiera perdido a este azor del que os hablo, porque hay vuelos que son de 900 metros y se pierde distancia en los 100 primeros metros y no tengo ni idea en qué barranco o en qué hoyo, en qué arroyo ha matado la perdiz. Y sería imposible de localizarse no fuera por el receptor de telemetría. Pero luego hay muchas cosas comunes, ¿no? Hay un refrán castellano antiguo que dice, perdiz azorada en el día asada. Y es cierto, la perdiz sale como la azor se le meta en la cola, la perdiz coge tal miedo que inmediatamente intenta ocultarse en una herida. Una herida es un arbusto, bueno, el aficionado lo sabe, es un sitio donde la perdiz se esconde, una zarza, una junquera. Y es tal, el miedo que coge que en ese segundo vuelo prácticamente se puede capturar con las manos. Toma, toma. ¡Oh, cabreado! El tren ya la perdí prácticamente, la veía en sus manos. Se nos ha metido aquí en el acebuche este, que como puedes ver la hierba no llega casi por la cintura, el acebuche es espesísimo. Tampoco sabemos si hay cuevas de conejos y el caso es que la perdí no hay ni rastro de ellas. Y entonces el problema de estos pájaros, que son jóvenes, son pollos y todavía llevan muy pocas perdices cobradas, ¿no? De que una vez que fallan, se enfadan. De hecho, los propios clásicos te hablan de esa reacción ante estos fallos, ¿no? Que puede haber cuevas de conejos, que nosotros no las vemos, pero la perdiz sabe que está ahí. Todavía no tiene una experiencia, aunque ha matado ya bastantes perdices, pero lo ha visto él tan claro que la ha querido coger conforme la perdiz ha entrado en el acebuche. ¿Qué pasa? Que al meterse debajo la perdida peón tiene muchísimas posibilidades, con una hierba que casi, casi te llega por la cintura. Si el pájaro ahí hubiera subido arriba del acebuche, dominando las posibles heridas de la perdiz, no hubiera dado opción a los halconeros para poder ser ahora, sacar y en el segundo vuelo matarla. Pero ha sido la inexperiencia del pájaro, aunque el vuelo ha sido precioso, ha sido un vuelo largo, donde el azor se ha apretado y ha metido la perdiz la herida. Que la coge, que la coge, que la coge. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ya no le llega. Se la ha ido del suelo, tío. O la sigue, la sigue, no, la deja, la deja, la deja, la deja. Se la ha ido en el suelo, ¿eh? Pisaste flojo. Ya no iba con fuerza. Toma. Te voy a llamar señuelo, ¿eh? Ahí no había herida. La ha volado, la perdiz, se la ha echado al suelo. Y el sacerdillo está mía. Le ha pegado el recorte y ahora ha salido volando. Al revés y pico a viento, cuesta arriba y pico a viento. Y no ha sido capaz. Si llega a ver una herida, seguro que al cierre la herida, la perdiz se azora un poquito y del segundo vuelo lo miramos matar. No sé, vamos a probar. Vamos a probar con otros. Porque ha entrado perfectamente, está en el suelo y en medio del monte de Jarasca, ha entrado a matar. Uno de los más grandes arconeros que han existido en la historia fue Federico II, emperador del sacro imperio romano germánico. Escribió un librito de arte benandi cum avibus, el arte de cazar con ave, que es una verdadera joya bibliográfica. Te cuenta las condiciones que tenía que tener un arconero para entrar en su equipo de caza. Y decía, creo, que no sea muy alto ni muy bajo, que no sea grueso, que tenga una voz clara y fuerte para que pueda llamar a los arcones. Y la condición imprescindible era que pudiera saber nadar. ¿Por qué? Pues porque en esa época la caza de acuática y de grandes garzas estaban a la orden del día. Entonces siempre se cazaba a orillas de arroyo, de pantano, bueno, pantano no, lago, charca, en fin, río caudaloso. Entonces si el arcon mataba en el lado contrario del río, en la otra orilla del lago, pues ya sabes que si come, el cetrero pierde toda voluntad sobre ese pájaro. Y claro, el arconero tenía que tirarse al agua y cruzar nadando a la otra orilla y recuperar el pájaro antes de que terminase de comer. Y eso era condición sine quaung para poder entrar a formar parte del equipo del emperador. Que la coge, que la coge. La perdí en el agua. Ya no se me vaya a ahogar. Ahí llego yo ya. Ya está, ya está, ya vine para acá. Ya vine a la tierra. Con la perdí. Con la perdito. Vamos, es que ha sido muy fácil. Ha encerrado la herida y ha sido huevo. Lo único de dificultad que ha tenido es que ya está comiendo. Espérate. Toma. La perdí que ha perferido morir ahogándolo. Es un azor que hemos comprado en Alemania. Su propietario es Domingo Magro. Y yo lo que he hecho es adiestrarlo. Es un pájaro que para finlandés quizás sea pequeñito. Es un pájaro que vuela sobre 700 gramos. Pero tiene una persistencia y una tenacidad en el vuelo tremenda. Ya decían los clásicos. Si le es a Luis Zapata. Si le es a Don Fadrique de Zúñiga. Que el azor noruego y el azor finlandés. La virtud más grande que tiene. Es que no, que persigue. Que persigue hasta que la perdí. Termina su vuelo. Y realmente es así. Es un pájaro que realiza vuelos de 900, 800 metros de distancia. Yo creo que para el año que viene con una muda y con las perdices que ya ha capturado este año va a ser un pájaro extraordinario. No huele o nada. No huele o nada. Extraordinario. Hay chicos. Muy bien. Compañero. Ha sido emocionante. Fantástico. Hemos lanzado como unos 200 metros. Hemos llegado cuando yo me he pinchado con la zarza. Y el pájaro perdía a peón. Ha salido volando para acá. En esta dirección. Fantástico. Es una hembra pero es una vicaria. Tiene pueblas pequeñitas. hombre deciros una cosa no es porque yo no sé cuántos azores habrán matado perdices ahora mismo en España pero muy poquitos y os digo más, yo que vengo del mundo del Harry desde hace 10 años aunque desde el del azor esto no está pagado con dinero es un esfuerzo tremendo lo que hay que hacer y no tiene nada que ver ni con la liebre ni con el conejo en absoluto, yo creo que es una cacería de otra época, de otro tiempo gracias